Sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo, sea, Madre mía de la caridad, ayúdanos, amparanos, en el nombre de Dios, ay Dios, sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo, sea, Madre mía de la caridad, ayúdanos, amparanos, en el nombre de Dios, ay Dios, sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo, sea, Madre mía de la caridad, ayúdanos, amparanos, amparanos, en el nombre de Dios, ay Dios, sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo, sea, Madre mía de la caridad, ayúdanos, amparanos, en el nombre de Dios, ay Dios.